Impresionantes imágenes de las que vamos a mostrar en este momento, hablando de un accidente de avión que cayó en autopista prácticamente luego de pedir autorización para aterrizar de manera de emergencia. Impresionantes han sido catalogadas ya las imágenes de momento en que un rayo cae sobre el avión comercial en plena maniobra de despegue. El suceso ocurrió cerca del aeropuerto internacional de Vancouver, en Canadá. Afortunadamente el avión continuó su vuelo sin dificultad, pero sí habría perdido en su momento un aterrizaje de emergencia, volver nuevamente a la pista por si algo se había dañado. Pero afortunadamente continuó su marcha. Observe usted acá, el avión va despegando cuando impacta el rayo en el avión y continúa como si nada ha pasado. Véalo de nuevo, despega de Vancouver en Canadá y el rayo impacta de manera certera. Acá está. Sin causar daños, afortunadamente, luego de llegar a su destino, fue evaluada la aeronave y se confirmó que no tenía absolutamente nada. Increíble.